... Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, antiguo Canal 9 en la isla de San Miguel de la Palma, y al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas, donde conversamos con personalidades de nuestra vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle que esté aquí con nosotros, dispuesto a abordar los diversos temas, tanto de la capital palmera, como también otros autonómicos, a don Anselmo Pestana Padrón, alcalde de Santa Cruz de la Palma, y diputado autonómico por la misma isla, por el Partido Socialista Canario Pestana. Don Anselmo, bienvenido. Muchas gracias. Usted nos honró con su presencia a este Canal 8 y al programa a finales del primer trimestre del 2005. Días clave aquellos, pocos días antes, el 23 de marzo, 21 de marzo, se celebraba un acto al que usted mismo calificaba de gran trascendencia política. Bien, había prosperado el voto de censura al señor alcalde del Partido Popular, y pasaban a cogobernar la capital palmera, los grupos del Partido Socialista Canario, PSOE y Coalición Canaria. Bueno, los hechos, las realidades posteriores, desde ese 21 de marzo de 2005, ¿han demostrado que aquel hecho fue realmente trascendente? Yo creo que sí, y la opinión que al menos uno palpa en la calle, en los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma, es que sí, que ha sido trascendente porque se ha cambiado. Yo creo que para... ¿Han ido la mentalidad de la Borner? Yo creo que sí con la gente. Ha habido un... hay otros proyectos, estamos reenfocando algunas cosas que entendíamos que estaban mal, obviamente estamos continuando con proyectos que estaban atascados de la época del Partido Popular, de financiación complicada, insuficiente, obras que se habían retrasado, etc. Y aparte estamos colocando, yo creo que los cimientos del futuro crecimiento de Santa Cruz de la Palma, ¿no? De las bases económicas y de infraestructuras para tiempo, ¿no? Hay trabajo, una vez que ultimemos... Hay trabajo y hay ilusión, ¿no? Sí, sí, hay bastante ilusión, aunque siempre hay momentos de amargura, ¿no? Como comentábamos antes, siempre en la cosa pública, como en la cosa personal, pues siempre hay momentos para todo. Oiga, ¿y en líneas ideales cómo ha discurrido ese pacto municipal entre dos fuerzas políticas, los nacionalistas y ustedes los socialistas? No siempre coincidentes, ni muchísimo menos, en concebir la gobernabilidad municipal, tanto un grupo como otro. Y además con ofertas diferenciadas en los respectivos programas electorales, ¿no? Supongo que ustedes habrán tenido que ceder en algunos de sus propósitos de programa y también ellos habrán tenido que renunciar a otros, ¿no? Obviamente. ¿Y a cuáles han renunciado ustedes, digo, a los grandes temas? Pues algo que queríamos poner en marcha y que ellos no lo contemplaban en su proyecto, pues era el tema del presupuesto participativo, queríamos, no tenemos tampoco tiempo para articularlo, porque es un tema un poquito complicado, y que no renunciamos a hacerlo en un futuro. Es decir, que sobre todo aspectos como los barrios de nuestra ciudad, que puedan tener una parte del presupuesto... ¿Partidas diferenciadas por barrios? Por barrios, y además que se oiga la voz de los ciudadanos de ese barrio para decir, queremos priorizar en vez de un acerado, pues un parque público, un parque infantil, una instalación deportiva... ¿Una gestión directa? Bueno, al menos que tengan una voz muy directa en la toma de decisiones. Siempre será el pleno al final, la aprobación de los presupuestos, quien lo diga, ¿no? Pero sí que tengan una voz cualificada y que sea oída por los representantes municipales. ¿Y ellos, Coalición Canaria, en qué han cedido su programa? Teníamos coincidencia... En lo que es obras y contra el futuro de Santa Cruz de la Palma teníamos bastantes coincidencias. Yo creo que en el ámbito local no hay tanta discrepancia, ¿no? Yo creo que hemos logrado unir esos impulsos que queríamos darle a Santa Cruz de la Palma en elementos que yo creo que son muy positivos, como serán el plan general y el plan especial, ¿no? Y ahí hemos estado, bueno, acercando posiciones, en algunos temas obviamente hay alguna discrepancia, pero hay coincidencias muchísimas. Bien, de un modo puntual, puntualísimo. Yo diría que el pasado 4 de mayo se produce el cambio en la alcaldía. Dejaba a la alcaldía el don Juan Ramón Felipe, la asumía usted. Que, por cierto, recordemos a todos ustedes como precisamente los turnos en la alcaldía fueron probablemente el escollo mayor para llegar al pacto de gobernabilidad. Me parece que se demoraron las conversaciones o las esperas de algo así como seis meses que estuvieron ahí danzando. Y no precisamente la danza de los enanos. Entonces, sino en otro tipo de danzas. Bien, 4 de mayo se produce el cambio. Usted, hasta entonces, primer teniente alcalde y concejal, delegado de Hacienda y Urbanismo, ¿qué balance cabe establecer entre esa fecha de 21 de marzo de 2005 y 4 de mayo de 2006? De esta primera etapa. Bueno, pues hay una asignatura que era inminente, que era la bajada de la Virgen, que supone un esfuerzo importante de gestión en el que participan todos los grupos. Pero bueno, que de alguna manera la mayor responsabilidad siempre corresponde al grupo de gobierno, porque está más quizás en el día a día. Pero vamos, que es una labor de todos los grupos políticos que lamentablemente se puso en tela de juicio la capacidad para llevarla correctamente. Les quedaba poco tiempo, poco margen de tiempo. Claro, estamos hablando de final de marzo y la bajada de la Virgen empezaba a finales de junio. Por eso. Estamos en nada de tiempo, ¿no? Bien, salió, yo creo que mucha gente ha valorado como la mejor bajada de la historia. Ahí está. Yo creo que fue un balance muy positivo. Se hizo un esfuerzo importante. Se logró que muchas administraciones se implicaran, que muchas empresas se implicaran pese a las reticencias por algunas cosas de antes de que no funcionaban y que entendían que el ayuntamiento tenía que sacar adelante. Y después una continuidad en temas de obras y un trabajo más callado quizás en ir enfocando el tema económico y dos, también refocando un documento que tenía el Partido Popular que era el plan... la revisión del plan general que nosotros hemos entendido que había unas cosas que había que corregir y que estamos corrigiendo. Además, oyendo a promotores, oyendo a los particulares dueños de los terrenos para hacer viable esa apuesta por el desarrollo urbanístico de Santa Cruz de la Palma, pero además amarrando esas propuestas. De alguna manera que no haya un proceso después especulativo, abierto simplemente esperando que llegue un mejor postor, sino que haya una implicación en ese desarrollo. Obviamente, como cualquier empresa, tienen todo el derecho del mundo a sus plusvalías, pero las plusvalías tienen que ser con unos tiempos y con una dinámica que permita a Santa Cruz de la Palma crecer. Y en eso yo creo que hemos logrado la implicación de algunas empresas, vendrán otras y suelos estratégicos que Santa Cruz de la Palma tiene ahí enfocados serán bajo la tutela del Ayuntamiento, dado que ahí quizás el número de propietarios dificulta que eso salga por propia iniciativa privada. Don Anselmo, ¿y han encauzado ustedes las deudas del consistorio? Se lo voy a plantear de otra forma. Eso es más complicado. En el último pleno extraordinario de mayo acordaban recurrir a un crédito de 3,6 millones de euros para cubrir las nóminas del personal me parece y para algunas otras atenciones me imagino. Y era la propia... Y para otras atenciones de tesorería. Exactamente. Bien, y en esa sesión plenaria don Miguel Ángel Batista portavoz del PP en Asuntos Económicos pues le reprochó que habían seguido una política ustedes de más endeudamiento. Recordemos que un poco el caballo de batalla del voto de censura fue precisamente el tema económico, el tema de la paralización económica hasta el extremo de que en aquel entonces se les dijo a ustedes tanto al Partido Socialista como a Coalición Canaria de que si no se habían fijado en más cuestiones del municipio que solo les preocupaba el tema económico porque centraron el voto de censura y centraron digamos en el tema económico. bien y usted se replicó en este último pleno que será al final de 2006 cuando dispongan de datos para demostrar que han disminuido la deuda. Vamos por partes entonces porque vamos a analizar el asunto por lo menos. Vamos a empezar en causar las deudas del consistorio y luego si usted ya con crédito etcétera. ¿Realmente se están endeudados o han ido ustedes a un mayor endeudamiento? Las causas de la moción de censura fueron más pero fundamentalmente fue el tema económico la paralización porque era el mayor desastre de todos y estamos hablando en este caso el Partido Popular por no decir palabras más fuertes oculta parte de la verdad a los ciudadanos. ¿Qué ocultó? Pues oculta por ejemplo que en el 2004 que era el anterior año cuya gestión completa correspondía al Partido Popular la liquidación de ese presupuesto está falseada de alguna manera. ¿Por qué? Le voy a explicar. ¿Es grave? Sí pero vamos a ver administrativamente podrá estar correcta y ahora yo le explico cuáles son los ardides los trucos que han utilizado. Este grupo de gobierno en el año 2005 tuvo que afrontar la devolución de una subvención del gobierno de Canarias destinada en su día a un al proyecto la redacción del proyecto para una fábrica de piensos en la zona de Mirca. Fueron 50 y pico mil euros que tuvimos que devolver porque no lo habían hecho en los ejercicios anteriores del Partido Popular luego imputado al ejercicio del 2005 más todavía en el año pasado este año y en los próximos por un aplazamiento formulado por el Partido Popular porque la deuda era ya líquida en el año 2004 tenemos que hacer en el mes de septiembre afrontar un pago de 213 mil euros creo recordar que van destinados a pagar sanciones de la Agencia de Protección del Medio Natural más una devolución de una subvención de más de 50 millones de pesetas que iban destinadas a la zona industrial de Mirca y que debieron ser pagadas en el año 2004 estamos hablando de otros 213 mil euros pero es que pasaba también con la seguridad social 18 mil euros mensuales de un aplazamiento que hemos tenido aquí pagando cada uno de los meses del 2005 a 18 mil euros pues 206 mil euros o algo así y así muchísimas cosas como por ejemplo ver que partidas de mantenimiento del ayuntamiento cuando nosotros entramos el 21 de marzo prácticamente estaban agotadas porque eran partidas que al final se habían realmente consumido estaban agotadas de todo el año claro de todo el año de mantenimiento ya el 21 de marzo el 21 de marzo ¿por qué? porque lo que habían hecho era simplemente aplazar esos pagos pedirles a las empresas que lo facturaran en el ejercicio siguiente porque a finales del 2004 pues no tenían querían de alguna manera hacer ficticia esa liquidación que se hizo ¿no? y más cosas también cuestiones como las ayudas al deporte que nosotros hemos tenido que pagar por ejemplo en el 2005 y este año unos 8 millones de pesetas de deudas con el V La Palma de una subvención que se había dejado de consignar incluso presupuestariamente en el 2004 en fin es simplemente haber aplazado parte de la deuda y ahora cuando hagamos la liquidación que no va a ser buena porque hemos tenido que afrontar todo eso más la bajada de la virgen pero si descontamos eso hubiese sido un buen año presupuestario pero sabíamos dónde nos metíamos en el año 2005 y por eso yo les he dicho al Partido Popular que este año se verán porque algunas de las cosas que cuestan trabajo sacar adelante como es licitar la privatización o la gestión indirecta del servicio de agua o alguna venta de inmuebles que tienen alguna irregularidad administrativa o de tema registral pues las sacaremos este año y eso nos dará una mejora en la liquidez en los pagos a proveedores y una cosa que sí tiene muy clara este grupo gobierno que preferimos estar endeudados con entidades financieras con los cuales uno va cumpliendo los plazos adecuadamente que no estar asfixiando a las empresas de cualquier tipo que nos presten servicio porque nos desacreditan ante ellas primero segundo hemos visto recientemente como nos ha llegado una sentencia también responsabilidad del Partido Popular de referente a las obras de la calle real y algo de la calle trasera y estamos hablando de 1.359.000 euros estamos hablando de unos 230 millones de pesetas y si los ciudadanos recuerdan estamos hablando de una obra que se terminó hace cuatro años al final este grupo gobierno va a pagar la calle real más mucho más de lo que hizo el grupo del Partido Popular cuando estaba gobernando pero no se pagó a tiempo no se pagó quedaron muchísimas certificaciones por pagar y claro la empresa ha llegado un momento que en esa espera pues ya estando estando todavía el Partido Popular en el gobierno demandaron judicialmente porque usted sabe que la ley dice que a partir del segundo mes a partir de que se aprueba la certificación tienen derecho a los intereses de demora etcétera las empresas normalmente son más generosas y aguantan seis meses ocho meses hasta un año pero claro cuando ya pasaban dos años y pico tres años y no se les respondía desde la alcaldía y ese es un problema que tenemos ahora con condena judicial en costa con los intereses que serán 60 70 millones de pesetas con cantidades importantes muy importantes y que ahora nos obliga a nosotros a negociar con esa empresa bien lo hacemos y es parte de nuestra responsabilidad nosotros decimos que le molestó un poco al portavoz del Partido Popular el otro día cuando hablé de la mochila la mochila en el sentido de carga que lleva este grupo gobierno que es así le parezca mal o bien esa fue parte de su gestión nosotros la asumimos la asumimos en el sentido que esa mochila la vamos a llevar y la vamos a intentar irla descargando pero con ese objetivo de no reducir el nivel inversor en Santa Cruz de la Palma pero también que si hace falta endeudamiento lo hagamos a largo plazo lo hagamos a largo plazo y lo hagamos con entidades financieras porque yo es casi insufrible el ver todos los días el goteo de proveedores para que hagamos frente a su si las empresas proveedoras las empresas suministradoras evidentemente necesitan liquidez hay por medio empleos hay por medio inversiones hay por medio en fin oiga mochila usted ha hablado de la mochila ¿cómo es posible que un ayuntamiento como el de Santa Cruz de la Palma acumule una deuda corríjame pero una deuda más o menos estimada en unos 8 millones de euros 8 millones a corto plazo a corto plazo con proveedores estamos hablando por encima de los 1300 millones de las antiguas pesetas si, pero a eso habría que añadirle si hablamos de todo habría que hablarle de esas cosas que se aplazaron en el tiempo como venían antes que puede estar por encima del millón de euros otro medio millón de euros sin reconocer dos millones y medio de euros en operaciones de tesorería porque nosotros tenemos una de 3 millones 600 ahora pero es que ellos tenían una de dos millones y medio nos hablan de que parte esa forma parte de la mochila también y algo más de dos millones de euros también que había a largo plazo que no es preocupante era muy por debajo pero que preferíamos reenfocar la deuda a largo plazo y no tener esas deudas con proveedores pues eso es el nivel de responsabilidad con el que se gobernaba Santa Cruz de la Palma una yo creo que una huida hacia adelante en la inversión y sin asumir responsablemente que algunas cosas tenían que cambiarse en Santa Cruz de la Palma bien ha señalado usted como criterios de ese nuevo estilo deuda si hay que contraerla a largo plazo con entidades de crédito no evidentemente con empresas proveedoras ni muchísimo menos eso es lógico la recaudación de tributos ¿cómo ha ido? ¿han mejorado ustedes o han seguido ustedes igual? ha mejorado tiene hay un saben que tuvimos que montar una oficina recaudatorio porque en ese momento hubo problemas con quien nos prestaba ese servicio una serie de irregularidades bien eso está marchando hay unos niveles de recaudación un poquito mejores que el año pasado y esperemos que este año alcancemos estamos en ejercicios anteriores en torno a un lado 80 vamos a ver si logramos llegar al máximo posible a ver si llegamos próximo al 90% de recaudación yo siempre he dicho que un sistema tributario el mejor es en el que pagamos todos y si pagamos todos y podemos reducir la carga impositiva mejor no pasa nada y no incrementarla o no incrementarla nosotros hemos simplemente actualizado el año pasado actualizado los tributos y en alguno hemos seguido una tendencia que desde la oposición habíamos pedido y se había aprobado entre los grupos que era por ejemplo el impuesto de construcciones y la licencia pues el conjunto de esos dos impuestos y la licencia pues bajarlo y lo bajando para irlo acomodando al entorno económico de Santa Cruz de la Palma el resto de municipios y bueno se ha bajado de 6,6 a 5,8 el tipo que al final se le aplica a cualquier construcción que se haga Santa Cruz de la Palma por eso pues en una obra de 100 millones de pesetas pues estamos hablando de 800 mil pesetas menos en fin bueno pues son pequeñas cosas que van haciendo un poquito más competitivas bien don Anselmo ¿van ustedes a copiar a coalición canaria en el aventuramiento de Santa Cruz de Tenerife pero procurar ingresos mediante la concesión en el caso de ustedes por 25 años en la gestión de la gestión del agua ¿no? a cambio de de percibir un canon que creo que totalizaría unos 6 millones de euros más o menos sí es el cálculo económico que tenemos explíquenos y sobre todo qué va a ocurrir con las tarifas y con las garantías de suministro claro bien porque de alguna manera ustedes lo que hacen es una empresa pública la ceden no tenemos empresa pública bueno pero bien una gestión directa la gestión directa es lo mismo pasa a gestión indirecta a gestión indirecta a través de una gestión privada sí sí exactamente a gestión privada bien esto que pasa que lo han copiado ustedes del alentamiento de Santa Cruz no pero ya lo teníamos previsto hay más ya lo teníamos previsto antes de que saliera a lo de en masa hay otros ayuntamientos también gobernados por el partido socialista en el sur de Tenerife ADG Granadilla Guiadizora que tienen también la gestión indirecta a través de una empresa y bueno nosotros ese es un mecanismo que nos permitirá reducir un poco los niveles de tensión económica que vive el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma 6 millones son 6 millones sí pero 6 millones es el déficit presupuestario nada más que es realmente más porque tenemos deuda que podría recaudar el ayuntamiento y que está prescrita y que incrementaría de 6 a 10 millones el déficit presupuestario entonces bueno pero alivia la situación económica del ayuntamiento ¿no? o aliviará ¿qué plazos hay para eso? y cómo la idea es que este mes saquemos los pliegos y por tanto la licitación y podamos estar adjudicando en torno a noviembre de este año una vez estudiadas las ofertas dando un plazo generoso va a haber tiempo de vacaciones también un plazo generoso para que las empresas que se han interesado y cualquiera otra que pueda intervenir pues hagan sus estudios abierto transparente abierto no tienen pactado nada bajo cuerda nada para nada porque es del interés municipal que sea la mejor oferta y la mejor oferta pasa fundamentalmente por oferta económica y por aquellas mejoras en obras que nos puedan ejecutar ¿el suministro cómo funciona? ¿o es mejorable? muy mejorable y le voy a explicar por qué no solo el suministro sino también la red de saneamiento nosotros tenemos una red que la de abasto público tiene 41 años y la es además de fibrocemento que es un tiene un material que es amianto que como usted sabe es cancerígeno y debe ser retirado de lo que son canalizaciones etcétera y eso es un objetivo para los dos próximos años tres próximos años si continuamos en la labor de gobierno ya hemos estado en conversaciones con el gobierno de Canarias y con la del Estado igual que para el tema del sanamiento que es la salida más fácil de buscar financiación porque es para la que hay más recursos económicos que tiene 35 años eso nos está produciendo ahora mismo unas continuas roturas en la red tanto la de saneamiento como la de abasto y eso es ha hecho que disminuya considerablemente la calidad de ese servicio yo le pongo el ejemplo mío vivo desde hace dos años en la zona de Timibuca en el entorno de mi barrio de San Telmo donde he sido casi siempre he vivido y en la zona donde yo vivo desde hace dos años como decía pues se ha producido siete cortes de agua en un año eso no se producía desde hace años claro es fruto de una red absolutamente obsoleta más que amortizada y que lo que estamos es intentando que el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado fundamentalmente algo nos podrá ayudar me imagino al Consejo Insular de Aguas pero que nos ayuden ya estamos hablando de una inversión que estaría por encima de los 10 12 millones de euros en poner modernizar esa red que es una obligación legal por un lado y una necesidad la idea es que la privatización no suponga un incremento en las tarifas se van a mantener con la subida del IPC anual y solamente podrá haber una subida de tarifas si no obtenemos financiación para la red de abasto que es la más difícil porque el fondo es europeo se habla que eso tiene que ir con cargo al usuario en ese caso pues podríamos ir a un plan de financiación durante los 25 años y un incremento no muy grande de la tarifa que nos podría permitir financiarla pero en principio la idea es intentar que eso no ocurra que simplemente se mantenga la tarifa que es una tarifa además bastante barata con simplemente con el incremento anual oye y aparte del canon de la empresa concesionaria que en su día gestione el agua en Santa Cruz de la Palma ¿han pensado ustedes también que de algún modo cofinancie esa empresa la red de saneamiento esa nueva red? Sí, le ponemos la idea es que en los pliegos recojan la posibilidad de ofertar una mejora en el sistema de la gestión del agua ¿no? que puede ser que puede ser en la depuradora puede ser en la red de saneamiento en la red de abasto usted sabe que hay una legislación española muy exigente derivada también de la europea que obliga a unos mayores controles de calidad en las aguas de abasto público bueno pues ahí habrá que hacer un esfuerzo de modernización importante y yo espero que prácticamente todas las empresas que se presenten incluya en su oferta al menos esa parte ¿no? todo lo que es informatización todo lo que es los sistemas de cloro automático muy controlado sistemas de control de calidad de las aguas con análisis etcétera que eso bueno sea una parte de la mejora que oferta cada una de las empresas que quieran participar ¿no? Bien aparte del saneamiento económico de la corporación que es uno de los caballos de batalla quizás el principal caballo de batalla de la actual corporación de la Anselmo ahora hasta los comicios de mayo de 2007 ¿qué acciones van a ser prioritarias en la tarea del gobierno? Bueno la primera la más inminente es aprobar el plan general ¿no? ¿por las modificaciones digamos? Sí que nosotros bajo nuestros criterios ¿qué criterios van a seguir esas modificaciones? Bien la revisión es un documento completo de todo el municipio nosotros hemos querido introducir algunos elementos una mayor generosidad en el tema de la delimitación de los asentamientos rurales crear unidades algo mayores y como una sola unidad por ejemplo la zona de expansión de la encarnación el planto que es una zona estamos hablando de en torno a unos 160.000 metros cuadrados donde yo creo que va a crear se va a crear la nueva Santa Cruz de la Palma y después amarrar una serie de convenios con promotores ya ordenando en el plan general el diseño de esas pequeñas zonas que permitirían a esos promotores salir por su propia vía urbanizando y desarrollando ese crecimiento con avales que garantice que en unos determinados plazos van a cumplir con esas obligaciones que asumen con el ayuntamiento y con el pueblo de Santa Cruz de la Palma y algunos elementos de rediseño como es el tema el barranco del Carmen como algunos problemas que teníamos con costas en fin temas de ajuste alguna zona industrial nueva pequeña que queremos implantar detrás del FP Virgen de las Nieves el antiguo FP hoy Instituto de Enseñanza Secundaria donde podamos reubicar lo que es pequeña industria de talleres etcétera que tiene una dificultad en Santa Cruz de la Palma y planificar alguna zona más de crecimiento urbanístico en determinados puntos pequeños como decía antes fundamentalmente a través de convenios ¿y qué plazos de aprobación y de ejecución del plan? estamos hablando que en julio aprobaríamos inicialmente el final de julio aprobaríamos el plan general inicialmente y en noviembre aproximadamente en noviembre de tener la aprobación provisional eso permitiría tener que en diciembre enero el gobierno de Canarias tenga el documento y pueda proceder a su aprobación igual estamos trabajando con el plan especial de protección con algunas medidas que hemos pedido reformar de la propuesta que tenían nuestros arquitectos y bueno se está trabajando para que esos documentos fundamentalmente el plan general sean un motor para el crecimiento económico de Santa Cruz de la Palma sino el tema económico si queremos hablar de una mejora de la situación económica de Santa Cruz de la Palma pasa necesariamente porque haya ese crecimiento urbanístico esa revisión que ustedes han planteado que ustedes han afrontado no ha supuesto de algún modo un frenazo ya no porque el no ha el no ha aprobado estamos hablando que la obligación de aprobar la revisión surge con la aprobación de la ley de ordenación del territorio en el año 99 en mayo del 99 entonces nosotros yo creo que con buen criterio hemos preferido que el documento que ya estaba elaborado retomar algunos temas y corregirlos para que ese documento sea realmente un programa de gobierno no sea solamente un documento técnico sino que yo pueda defender públicamente cualquiera y cada uno y los planteamientos políticos claro y sociales de decir este es el modelo de ciudad que yo quiero que queremos el grupo de gobierno que queremos poner en marcha una vez aprobado ese plan general incluso después de las elecciones si tenemos el apoyo de los ciudadanos es decir no tenemos un proyecto por delante no el que nos diga los técnicos lo discutimos con los técnicos y en algunas cosas podremos ceder a sus planteamientos y en otras impondremos criterios políticos porque entendemos que hay temas que tenemos que corregir de ese documento y bueno hemos tenido la ventaja de tener dos personas trabajando en ese documento muy profesionales como el Salvador Guerra que es el arquitecto municipal y Rafael Daranas que es el arquitecto redactor del plan general y bueno han entendido algunas de las razones que nosotros hemos planteado y ahí están enfocándose los cimientos del crecimiento de Santa Cruz de la Pana bien don Arselmo antes hablaba usted de esa renuncia que había hecho el Partido Socialista o el Grupo Socialista a una participación mayor del vecindario en la confección de las partidas presupuestarias del ayuntamiento etcétera pero ahora al parecer ustedes van a elaborar corríjame un presupuesto en el municipio creo que con carácter bianual sí es decir vamos con partidas específicas para 2007 y 2008 no 2006 y 2007 es legal sí y es moral estamos hablando de 2007 año que casi al principio va a mitad a mitad de año en junio entraría la nueva corporación sí medio año sí medio año la obligación de aprobar el presupuesto realmente es con anterioridad el ejercicio no como estamos haciendo ahora que las dificultades económicas y el desarrollo de algunas obras nos han impedido cerrar definitivamente el documento de presupuesto ¿no? ¿cuál es la idea? qué inversiones importantes que queremos enfocar en Santa Cruz de la Palma que nos ayuden por ejemplo a reducir alquileres que nos ayuden a terminar obras importantes como el Circo de Marte que nos permitan reenfocar algunas inversiones que se habían quedado atrás porque no había recursos económicos que nos permitan poner en funcionamiento por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo en fin ese tipo de cosas que podamos algunas inversiones en materia deportiva que podamos afrontarlo con dos ejercicios presupuestarios porque no hay capacidad económica eso nos facilita dos cosas nos facilita afrontar con razonable tranquilidad esa inversión y segundo contratar ya esa obra hasta su conclusión cada una de esas obras hasta su conclusión y hombre el grupo gobierno del primer semestre del año próximo es el grupo que está hoy y entonces aunque esperamos tener el apoyo de los ciudadanos después pero hasta ese mes hablaremos de eso hablaremos no pero es que yo había mal interpretado porque yo cuando tuve la referencia del presupuesto bien anual interpreté que hablaban ustedes de confeccionar un presupuesto 2007-2008 y dije no, no, no no se me ocurre eso sabía esto que es que presunciones son estas no, no 2006-2007 ya ha acabado que es 2006-2007 ya es otra tal bien bueno pues esto nos lleva evidentemente a mayo de 2007 y y bueno sea cuáles fuesen los resultados electorales en el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ¿usted contempla que el Partido Socialista Canario-Presorio vuelva a pactar con la coalición canaria? el escenario más razonable sería ese yo creo que el esfuerzo que hemos hecho la continuidad claro el esfuerzo que hemos hecho que ha supuesto también un desgaste incluso en lo personal en el entorno yo creo que y el afrontar un ayuntamiento con este nivel de endeudamiento a corto plazo con tensiones permanentes yo creo que inimaginables para mucha gente yo creo que no se puede hacer la idea a veces de lo que se sufre en determinados momentos del año en el ayuntamiento pues yo creo que sería un esfuerzo valdío si no hay después al menos esa predisposición a ese acuerdo obviamente los partidos políticos dependemos de lo que se diga en otros ámbitos de la posibilidad de que haya acuerdos o no en cascada en fin de diversos factores ¿no? en lo personal si usted me pregunta ya decidirá el partido en su momento yo apostaría por la continuidad de ese grupo de gobierno ¿no? y también con la continuidad de la candidatura ¿usted está dispuesto a continuar el candidato? parece lo lógico estando en la alcaldía la primera vez que un representante del PSOE alcanza la alcaldía en Santa Cruz de la Palma parece lo lógico yo lo que estoy es disponible para mi partido ¿no? eso le corresponde a la agrupación local y a otros órganos del partido hacer la propuesta y ratificarla ¿usted es secretario general de la agrupación local? sí pero eso no significa nada soy un militante también más de esa agrupación y bueno dependerá de yo creo que hay alegría en nuestros militantes por lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo ven mucha limpieza mucha claridad en las cosas que hacemos y eso ayuda a que las cosas sean un poquito más fáciles dentro del partido oiga señor Pestana y este o sea este gobierno del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma del ayuntamiento capitalino ha supuesto una mayor atención o está suponiendo una mayor atención por parte del cabino insular o todavía el cabino insular no se ha mojado suficientemente con la capital yo creo siempre será insuficiente y ha habido por parte del cabino insular algunas muestras interesantes ¿ha habido algún detalle? ha habido detalles importantes le cito la puesta en marcha de una pequeña instalación deportiva o tan pequeña en el barrio de Mirca que es un terreno de lucha estamos hablando del equipamiento del mercado municipal en el que el cabildo ha financiado el 50% de la inversión realizada que es un estamos hablando de en torno a unos 50 millones de pesetas que ha aportado el cabildo para el equipamiento y y bueno hay cosas en marcha habladas que podamos incrementar en los próximos años siempre desde el ámbito municipal será insuficiente y bueno hay cosas que nosotros reivindicamos que como que tanto el cabildo como el gobierno de Canarias nos ayuden por ejemplo a terminar una instalación deportiva de primer nivel como es el pabellón al que le falta la mitad de su financiación y es una instalación que está ahí que necesita ese impulso porque si no empezamos a perder parte de lo realizado y yo espero que en los próximos presupuestos tanto del cabildo insular como del gobierno de Canarias y yo creo que voy a tener el respaldo del cabildo insular o de parte de ese cabildo ya hemos hablado con la consejera de deportes la idea de que podamos afrontar en una inversión plurianual también dado que estamos hablando de más de 3 millones de euros que quedan ahí bueno no se podrá acometer en un solo año pero bueno con buena predisposición podemos terminar ese pabellón y desde cuenta que tenemos un equipo en Liga Leve como el Tenerife una categoría ya importante del baloncesto español y que hombre tener el pabellón en el mismo casco urbano de Santa Cruz de la Palma es un revulsivo muy notable para apoyarlo con la afición eso significa también más recursos económicos porque habría más gente en cada uno de sus enfrentamientos y en fin hay cosas que van marchando que el cabildo sinceramente se ha mojado yo espero que en el plan insular también recoja alguna de las alegaciones que le habíamos hecho del plan territorial especial y que quedaron en un veremos en las contestaciones que formuló el cabildo insular y que que avalarían un cierto crecimiento turístico en el norte de la ciudad vinculado a un puerto deportivo que queremos hacer allí el palacio de congresos y a la playa del frente marítimo oiga háblenos del teatro Cinco Marte ¿cuáles son los planes las fechas? Hoy hemos tenido una reunión con la empresa adjudicataria de esa obra Isolux Corbián y he hablado también ayer con representantes del ministerio esta semana creo que saldrá la autorización para un complementario de esa obra la obra sigue a un buen ritmo de ejecución si no paramos si no tenemos cometemos el error de de que tengamos un problema administrativo de cualquier tipo la empresa tiene previsto que puede estar terminada a final de este año vamos a dar un periodo más en que las obras precisan pero bueno estaríamos yo creo que en los términos que de los que hablamos tenemos financiación la parte del Estado la parte del Cabinus solar que se comprometió a 80 millones de pesetas en el plan de infraestructuras culturales con el gobierno de Canarias y bueno hay buenas expectativas en el sentido que se han hecho los trabajos y se han dado pues se han hecho las gestiones políticas necesarias para que si no pasa nada pues enero o febrero podamos contar con una inauguración bien merecida vía exterior vía exterior final de año estamos eso saben que es una inversión del Estado que al final va a alcanzar un presupuesto cercano a los 42 millones de euros y bueno yo creo que es una de las obras que va a cambiar Santa Cruz de la Palma va a darle un giro porque va a permitirnos gestionar el tráfico y la circulación de Santa Cruz de la Palma alejándonos ya de la avenida marítima y darle un perfil a la avenida marítima más de una vía propiamente urbana en la que la ciudad si en algún momento la necesita para sus espectáculos para su ocio etcétera podamos aprovecharla como un gran espacio para eso para divertirnos para ofrecer ocio a la ciudadanía y tendríamos recursos diarios suficientes para que toda la ciudad tenga su salida perfectamente habilitada la verdad que es una gran obra va a un muy buen ritmo tiene una empresa que la está gestionando yo creo que razonablemente bien y bueno esperemos que que es así y termine esa obra como tienen previsto a final de año y podamos pues contar con esa inauguración que nos va a permitir como decía antes una mejora muy sustancial del tráfico oiga usted ha retenido retener el área las áreas de hacienda y urbanismo que pasa que no se fía de los colegas sobre no en absoluto es más una cuestión de continuidad en el en el equipo de gobierno así lo planteamos en desde que entramos en el ayuntamiento y temas como el área económica que en cualquier caso en cualquier ayuntamiento siempre están bajo la tutela muy directa de la alcaldía porque forma parte de la mayor área de es una área transversal que afecta a todos los a todos los concejales y y bueno después tendríamos el tema urbanismo que como los temas han venido siendo trabajados con una determinada línea yo creo que era una irresponsabilidad tener que delegar en otro compañero que tuviera que volver a reiniciar conversaciones hay un bagaje de gestión que pertenece a todo el grupo de gobierno es que estos no son islas totalmente aisladas del resto de los compañeros sino en absoluto la idea es esa labor de continuidad y por eso hemos preferido en el grupo de gobierno que yo continuara con esas áreas asuntos sociales me llamaba la atención que estos días se abrían los plazos para el cuidado las ayudas para el cuidado de las personas mayores en los domicilios etcétera ¿están satisfechos con esas atenciones sociales y háblenos un poco del capítulo social ¿no? si los servicios sociales del ayuntamiento yo creo que han alcanzado un buen nivel y tengo que decir que incluso de la época el Partido Popular se hizo un esfuerzo importante en cuanto a personal y bueno la idea es incrementar ese apoyo enfocado en los próximos años fundamentalmente la ayuda a domicilio ¿no? reforzar esos servicios tener algo más de personal que acude a domicilio tenemos una población una parte de la población envejecida que necesita de esas atenciones personas con discapacidad también y bueno yo creo que ese es un esfuerzo normal que tiene que hacer un ayuntamiento para en justicia tratar a ciudadanos que tienen algún tipo de deficiencia de discapacidad bien por su edad bien por de nacimiento o por un accidente y estamos contentos con el funcionamiento de los servicios sociales ojalá pudiéramos destinar sinceramente más recursos económicos la situación económica no nos permite tampoco hacer mayores esfuerzos aunque lo seguimos haciendo ¿no? porque yo creo que eso es un compromiso por parte del grupo de gobierno clarísimo de continuar y en la medida de lo posible hemos hecho un esfuerzo recientemente con la contratación de personal para la atención a domicilio y espero que bueno estos tres cuatro próximos meses con ese personal nuevo pues dispongamos de una mejor y mayor atención a esa gente que lo precisa ¿no? como decía antes hay personal cualificado a nivel técnico yo creo que suficiente para gestionar esa área y lo que necesitamos es a lo mejor más personal a pie de calle que sea capaz de asistir a nuestros ciudadanos en su domicilio bien recordemos que don Arselmo Pestana Padrón licenciado en Derecho por la Universidad de Laguna es también desde 2003 diputado socialista por la circunstancia de la Isla de la Palma y bueno la primera cuestión relacionada con el Parlamento que tendría que preguntarle es ¿cómo lleva usted la Alcaldía y el Parlamento? Bueno ha habido momentos difíciles complicados porque bueno el Parlamento también ha exigido pues una presencia en en el Parlamento de Canarias sobre todo en los plenos y alguna comisión de la que soy portavoz y bueno he hecho el esfuerzo posible en este tiempo ahora viene un periodo vacacional importante en todo el Parlamento que no me permitirá dedicarle más tiempo a la Alcaldía pero también el hecho de estar en el Parlamento te permite un acceso a los órganos de gobierno de Canarias y un conocimiento de los responsables de esas áreas y de de cómo que están enfocando cada una de las áreas que también te permite aprovecharlo para nutrirte de posibilidades de gestión para tu ayuntamiento igual que para otros ayuntamientos de la isla ¿no? ¿Es portavo de agricultura por ejemplo dentro del Grupo Socialista? ¿Por la deuda de agricultura desde el ámbito de la agricultura de la isla de La Palma y bueno y de los entornos de la capital palmera ¿no? ¿Cómo percibe la gestión de la agricultura? En agricultura ahora mismo en lo que tenemos una seguimos una situación de impas con el tema del plátano que en nuestra isla es clave ¿no? Es vital decirles que bueno en Santa Cruz de La Palma la existencia de unas ciertas explotaciones plataneras muy próximas a la zona urbana nos ha dificultado el crecimiento urbanístico y ese mismo horizonte de dificultad hoy hace que los propietarios apuesten por el crecimiento urbanístico ¿no? por razones obvias ¿no? esa incertidumbre no la van a mantener en el tiempo y están intentando aprovechar esta revisión del plan general para ofertar al ayuntamiento propuestas de ordenación de sacar adelante ciertas zonas del municipio y bueno esa incertidumbre en el material plátano lo que nos habla es también que nuestra economía tiene que diversificarse no solo en la agricultura que también hay que hacer un esfuerzo de ir a nuevos cultivos por ejemplo nuevos cultivos que en Canarias se demanda muchísimo todo lo que es y hortalizas todo lo que es y un tema de productos algo más ecológico ahí hay un mercado casi infinito incluso en Canarias para restaurantes para hoteles para los domicilios particulares por ahí entre el gobierno de Canarias y los cabines insulares que tienen competencia en agricultura hay un camino bastante importante por sacar adelante y después yo creo que hay cosas que habrá que corregir en un futuro como es el funcionamiento de Mercocanarias desde mi punto de vista es uno de los grandes fracasos de la consejería de agricultura bien usted también es miembro de la comisión de medio ambiente por ejemplo y ordenación del territorio ahí hay sus más y sus menos con relación a la CONMAC con relación a los ayuntamientos con relación a los cabines ¿realmente es tan complejo ponerse de acuerdo en cómo ordenar racionalmente el territorio del archipiado? pues sí yo creo que la gran carencia hasta ahora ha sido la inexistencia de los planes insulares como el gran documento de ordenación del territorio y del medio ambiente en Canarias y la carencia en muchas de nuestras islas de ese documento un documento además que tiene que estar en permanente supervisión porque es un documento algo más flexible debe ser más flexible que un plan general yo creo que ha dado lugar a estas disputas pues desde el tendido eléctrico a infraestructuras viarias a equipamientos de carácter comunitario pero que tienen exceden de lo municipal que son insulares o regionales pero que tienen que ubicarse en algún punto de algún municipio de Canarias y que ha habido desde las cárceles a los centros de menores centros de tratamiento de residuos etcétera y una enorme polémica en Canarias y eso se resuelve con el pacto por el territorio que significa el plan insular en el que si se hacen bien las cosas y se pactan es un documento razonable para que después los planes generales sean unos documentos de ajuste y ya además de interés local sin mayor problema porque ya forma parte de la autonomía municipal el decir que crecimiento y por donde en vivienda por ejemplo tiene que tener cada uno de los municipios y esa apuesta es puramente municipal no hay un interés supramunicipal salvo que con esa propuesta se invada algún espacio natural o algún espacio de alguna protección que supera lo municipal por tanto ahí hay un camino importante por hacer bien usted también es vicepresidente de la comisión de Juntos Europeos Internacionales en este ámbito tendría que preguntarle por ya que estamos hablando de temas internacionales y temas europeos da la impresión de esa parsimonia por parte de la Unión Europea en el apoyo a Canarias sobre todo ante los fútulos migratorios ¿no? Sí ahí tenemos un tema claro cada uno de los países de la Unión Europea es razonable plantea una serie de intereses obviamente los países nórdicos todo esto le queda muy lejos pero muy muy lejos no está en su realidad cotidiana si nos vamos a los países del sur los mediterráneos tenemos ese problema Canarias como la primera de las fronteras pero es que la tiene Malta lo tiene Italia lo tiene el resto de España la península ibérica y lo va a tener otros países de la Unión Europea Francia Portugal etcétera entonces tiene que haber en la Unión Europea una mayor implicación en materia de inmigración Máximo cuando hemos hablado de eliminar por completo de las fronteras se están eliminando los acuerdos Schengen eso significa eliminar las fronteras interiores pero reforzar las exteriores necesariamente y ahí tiene que haber si Bélgica ha eliminado sus fronteras con Francia con Alemania con Holanda no sé si Luxemburgo es el límite ahora no lo recuerdo pero eso significa que esos recursos que antes destinaba Bélgica a esas fronteras con países que hoy forman parte de la Unión Europea tienen que estar destinados a fronteras españolas con el Magreb con el África o italianas también con el África o en algunos países más de la vertiente oriental de Europa Austria etcétera Chequia con países del bueno de la antigua Unión Soviética o del antiguo Pacto del Este en la medida que esos países salvo que esos países se vayan integrando con cualquier caso la frontera estaría un pasito más allá pero tendremos que hacer ese esfuerzo por eso es un esfuerzo común se equivoca Finlandia si cree que la entrada de inmigrantes en España irregularmente no le va a afectar porque llega un momento que le va a afectar y ya será tarde para también para Finlandia claro señor Pestana ¿vamos a tener nuevo estatuto o no? yo creo que sí habrá nuevo estatuto oiga y una cosa que yo tenía curiosidad porque ahí yo creo que ustedes no coincidirá mucho con sus compañeros diputados por la isla de La Palma y por otras islas no capitalinas en cuanto a la lista regional porque además ustedes proceden de una circunscripción insular hasta ahora todos proceden de circunscripciones insulares pero claro en el caso de las islas no capitalinas etcétera etcétera de algún modo incluso dentro de Coalición Canaria hay sus resistencias precisamente a esa a esa lista regional esa llamada lista regional usted como ve no es un contrasentido que siendo las circunscripciones insulares patrocinan una lista regional bueno eso forma parte del establecimiento de una nueva cultura en Canarias también nosotros dentro de esa discusión que hoy tiene Coalición Canaria también la ha tenido el Partido Socialista internamente que se ha solventado con un acuerdo que se ha hablado de una lista regional en principio de 10 ahora se está hablando de 15 por ese pacto con el Partido Popular que podría sacar la lista regional pero al principio de 10 dentro del Partido Socialista y era la articulación de un compromiso entre las visiones insulares que tenemos todos los canarios porque todos tenemos una visión insular de las cosas y también una visión regional que debemos tener y que debemos articular no parece razonable que candidatos a la presidencia del gobierno de Canarias no hayan tenido carteles electorales en muchas islas en elecciones pasadas eso yo creo que no es razonable la persona que va a dirigir el gobierno de Canarias tiene que ser visible y muy visible en cada una de las islas eso se podía haber articulado con una cultura más razonable de hacerlo por cada uno de los partidos eso no ha ocurrido no ha ocurrido históricamente bueno la articulación de una lista regional puede permitir que ese candidato de cada uno de los partidos sea visible a través de esa lista regional vayan unidas las dos listas o no hay propuestas de que vayan que sea la misma papeleta y que el voto a la circunstancia insular sea el mismo que el voto a la lista regional bien puede ser un mecanismo pero que la gente sepa quienes van a ser sus candidatos por la isla y quien va a ser sus candidatos a la presidencia del gobierno yo creo que eso es importante uno cuando a nivel nacional no hay una lista nacional para votar quien va a ser presidente del gobierno de España pero nadie tiene la menor duda de quienes son los candidatos por cada uno de los partidos eso en Canarias no ha ocurrido hasta ahora salvo en algunos partidos de una mayor implantación regional que siempre han hecho como el Partido Socialista que siempre han hecho visible y muy visible su candidato eso no ha ocurrido en otros partidos que por cierto muy visible ¿y cuál va a ser? lo veremos en las fechas que los partidos nuestro partido tiene previsto yo prefiero en ese tema respetar octubre se hablaba de septiembre octubre octubre septiembre octubre bien don Osnumos se nos ha ido el tiempo bueno quedan muchísimos asuntos pendientes tanto de ámbito legislativo como de ámbito también municipal de Santa Cruz de la Palma pero se nos ha ido el tiempo me imagino que para sus aficiones a la lectura a la literatura hispanoamericana sobre todo a la historia don Osnumos también es aficionado a los aspectos de historia contemporánea sobre todo guerra civil transición democrática segunda república la música jat usted música clásica música portuguesa incluso los deportes deportes casi de sala ya de casa en casa de casa en casa porque eso ya no y le da casi todo ese tipo de aficiones todo ese tipo de tal ¿cómo las llevo? se hace muy cuesta arriba ya el tiempo es más corto también han cambiado mis circunstancias personales tengo un niño de 8 meses que también pues necesita algunas atenciones los pocos momentos que tiene uno de libre y bueno sí intento con el tema de la lectura la prensa por supuesto y algunas revistas especializadas de historia y de arte que eso sí las mantengo más o menos y después lo que pueda en cuanto a literatura más literatura ahora mismo actual cosas que van que van saliendo porque ya se hace muy cuesta la verdad que se hace muy cuesta arriba porque hay muy poco tiempo para disfrutar una cosa que se lamenta porque yo creo que ese pozo de la lectura durante años que yo creo que marca diferencias en ver las cosas en cómo ver muchas cosas de la realidad y que es la mejor apuesta que puede hacer cualquier persona en la vida una de las mejores apuestas que es mantener un buen nivel de lectura porque aprendes de todo de cualquier cosa y además aprendes de lo que ha ocurrido a otra mucha gente y por tanto merece la pena pues muchísimas gracias gracias a usted se nos ha ido el tiempo usted quiere agregar algo más yo un mensaje de esperanza hay circunstancias difíciles yo en muchas de mis declaraciones he pedido a los ciudadanos que tengan comprensión con el grupo gobierno que seguramente no vamos a llegar a todo lo que tienen esperanzas en nosotros porque porque los recursos son limitados porque porque faltan medios personales también porque tenemos una dificultad económica importante pero que estamos haciendo todo lo posible para que las cosas salgan mejor que salgan cuanto antes y hay un esfuerzo de gestión importante con esa sabiendo que vamos a cometer errores que los hemos cometido que sepan que hay un grupo humano importante en Santa Cruz de la Palma que conforman dos partidos Partido Socialista y Coalición Canaria y que estamos dispuestos a que ese sacrificio que estamos haciendo es ilusionado y con todo el amor del mundo que queremos estar ahí no vamos forzados a esa labor de gobierno espero que valoren las cosas que van a salir bien que van a salir bastante muy bien como ha salido el mercado bien y hoy está en pleno funcionamiento como otras como el Museo de Arte Contemporáneo que se está terminando en sus instalaciones y esperamos tener al menos una exposición temporal dentro de poco y como esperamos que salga el Teatro Circo de Marte y otras obras que estamos ahí en marcha que tenemos ilusión muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias sigan ustedes con esa ilusión mucha suerte porque se da la suerte y será digamos el mejor servicio para Santa Cruz de la Palma para la isla para Canarias y nada más muchísimas gracias por estar con nosotros saludarlo a todos ustedes y reiterar que estamos a su disposición y a disposición de toda la isla de San Miguel de la Palma yo tengo que pedirles disculpas porque en el transcurso de la entrevista evidentemente y no eran signos de reticencia a las interesantes declaraciones de Don Anselmo Pestana alcalde de Santa Cruz de la Palma y diputado socialista del Parlamento de Canarias no era absolutamente creerme ningún tipo de reticencia sino un trancazo dicho en Román Paladín de mucho cuidado de mucho preocupar les pido disculpas por esos ruidos pero de todas maneras la voz y el talante y también digamos las expresiones de Don Anselmo no han quedado por eso ni muchísimo menos pretenidas o o de algún modo fuera de de escena ni muchísimo menos muchísimas gracias señor alcalde señor diputado gracias a ustedes muchas gracias a todos ustedes y procuren ser felices en la medida de lo posible es decir en la medida en que se preocupen también por los que tengan cercanos muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.